Tras ocho meses de insistencia por parte de la comunidad indígena yupa para tener un acercamiento con el gobierno nacional para tratar diferentes problemáticas que le jaquejan, solo hasta hoy fue posible un acercamiento con el alto comisionado para la paz. Es la primera vez que el alto comisionado de este gobierno viene. Mañana se tiene prevista una reunión con el presidente Duque para exponerle estos temas de manera personal y el gobierno ha abierto ese diálogo de comunicación, pero eso nos costó ocho meses. Nosotros durante ocho meses estuvimos mandándole oficios, derechos de petición y el presidente no había querido reunirse, pero le enviamos un derecho de petición diciéndole que le ha venido cinco veces en este año a Valle de Upar, que vino al Festival Vallenato, que vino a la inauguración del Parque Alfonso López, que vino a otras actividades más, pero que era hora que viniera a hablar con el pueblo yupa a discutir el exterminio físico y cultural por los cuales ellos están atravesando. Se tocaron muchos temas, pero los temas están relacionados básicamente hacia el abandono, desprotección que tiene el pueblo yupa por parte del Estado y más concretamente por parte del gobierno nacional. Se tocaron todo uno de esos temas. El tema más álgido es el fallecimiento desde el 8 de agosto hasta el 25 de marzo de 27 niños yupa, es decir, en el gobierno del presidente Duque han fallecido 27 niños, por temas asociados a la pérdida del territorio, a temas ambientales, mineroenergéticos y demás cosas. Las multinacionales les enviaron a ellos alrededor de cinco ríos. La petición del pueblo yupa al gobierno nacional es que cumpla la norma, es que cumpla la ley, es que sean legales, porque el Estado colombiano ha sido requerido por la justicia en dos sentencias de restitución de tierras que involucran los temas sociales que hemos venido hablando y la sentencia 713. Es que el Estado cumpla la constitución, que el Estado cumpla las sentencias de las altas cortes para proteger a este pueblo indígena que está en exterminio físico y cultural y que todos estos indígenas desplazados que están en Valledupar, en Bosconi, en Santa Marta puedan regresar a sus territorios, pero para ellos se necesita la compra de tierras. Mañana se tiene previsto que el pueblo indígena yupa tenga una reunión con el mandatario de los colombianos.